Música Ella es Natalia Matis, una de las grandes promesas deportivas de la universidad y el departamento en tenis de campo Con tan solo 18 años y apenas en segundo semestre ya se coronó campeona del circuito departamental por categorías 2018 El Info se fue a entrenar con ella y hasta habló con su padre, otro campeón del deporte blanco, véanlo Desde los 4 años he practicado tenis, gracias a mi papá, pues él nos ha inculcado este deporte Empecé jugando tenis, después me mudé para Honduras, ahí jugué tenis de mesa en la liga Después seguí jugando tenis, el tenis es como el deporte que jugábamos constantemente Música Gracias a que lo he jugado desde una muy temprana edad el deporte ya es algo como una parte de mí O sea, no me imagino sin yo hacer deporte O sea, si no estoy haciendo deporte o voy al gimnasio un ratico Pero siempre me ha gustado como mantenerme haciendo deportes porque no sé Se me facilita mucho hacer deporte y además es algo muy saludable Así tú estés caminando media hora cada día pero yo siento que el deporte es algo que todo el mundo debería hacer Y pues si uno llega a la edad por ejemplo de 80 años y ha sido deportista eso se refleja Música Yo tuve la fortuna de que a mis hijos les gustó mi deporte preferido que es el tenis de campo Les he tratado de inculcar eso desde bien pequeñitos Y por más de que no hemos estado todo el tiempo en Colombia porque venimos de dos diferentes países Pero en todos los lados donde hemos estado hemos tenido la oportunidad de practicarlo Hemos hecho el esfuerzo también de pagarles clases, entrenamientos, meterlos a torneos Y pues afortunadamente hoy en día ya se ven los frutos de ese esfuerzo y de esa dedicación Música Es importante apenas voy empezando, apenas me van conociendo la universidad Porque apenas voy en segundo semestre Pero ya gracias a que gané el departamental me han apoyado con eso del boletín Ahorita con esta entrevista y estoy hablando con el coordinador de deportes A ver si, porque tengo unas compañeras acá que también son muy buenas jugando tenis A ver si armamos un equipo de tenis porque todavía en ese momento no hay Entonces yo quiero como tomar esa iniciativa y armar este equipo porque sé que ahí hay madera El escenario deportivo que tenemos para el tenis de campo es uno de los espacios adecuados Para la promoción del deporte y el desarrollo humano integral de estudiantes Como Natalia Matis que nos dan energía todos los días para seguir el camino de la recreditación Que está bien cerquita además, nos vemos en la otra info ¡Gracias! 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 ¡Gracias!